Hola, soy el filósofo. Tal vez no me conozcas, pero he impartido clases en prestigiosas universidades como Oxford, Yale, Harvard, la Universidad de Insurgentes y el colegio, la escuela Sierra Nevada. Bueno, para este semestre yo seré tu guía durante las clases no presenciales. Así tú podrás saber qué tienes que hacer a lo largo de la semana en que permanecerás en tu casa cultivando caviar, mientras que el resto de tus compañeros estará en la escuela haciendo sus tareas. Ya establecido esto, quiero comentarte que en la primera semana tú lo que tienes que hacer es simplemente meterte a Moodle y presentarte en la plataforma utilizando las preguntas que te indico. ahí. Después, en la siguiente sesión, tendrás que responder un breve examen de exploración. Eso es todo. También te aconsejo que veas las cinco recomendaciones que te daré para el regreso a clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!